¡No te necesitamos, quieto, quieto! ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Súbeme, que te subo yo! Ah, ok, 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 verdad. Esto no, pues, está pasando. No, 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 esto ha sido el karma, eh. No, yo puedo ser relajado. Ok. Es fácil. Es cuestión de actitud. ¡DUETE! ¡Pero hazlo! ¡Pero hazlo! ¿Qué está pasando, hombre, loco? ¿Qué está pasando, hombre? Ok, subimos ya. Y nosotros, que ha sido por ayudar a Nordic, joder. Vamos ahí, con calma, con calma, vamos. ¡Noooo! ¡No! ¡No lo creo otra vez! ¡No te haces ahí ahora! ¡Oh, joder! Espera, que vuelvo. ¡Que llevo! ¡Que llevo media bol aquí! ¡Ya, por favor! ¡Neta! No, 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 mi huevo. Hola. Esto me lo paso yo por mi... ¡Hasta luego! Esto me lo paso yo por mi santo cojones. Me cago, a favor de grabar un PC, ¡ip! Sí, ya se le coja! Te quiero traer a otro PC. Me cago, me cago... ¿Re Charlie got ? En بعد. Ok, ya toché. No salgo, ya... Ya me quedo aquí, ¿vale? Osea, ya no me caminio. Es mirad. Ya te digo, otro pично. Es que esto no me puede estar pasando Ay, es que yo le he pasado dos veces a la primera El principio del salto es muy simple Veo bajando eso me ha pegado Ay Aquí está Vamos Vamos Alberto Hay que se cae No, 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 no No, 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 no